Eso le corresponde a los medios de comunicación saber a quién contratan, pero en la ley tiene que estar claro que tanto quienes tengan un título profesional como aquellos que tengan la experiencia suficiente para ser contratados, tengan las mismas garantías. Tras estas declaraciones de Jorge Corozo, presidente de la comisión que tramita las reformas a la ley de comunicación en la Asamblea Nacional, en Manaví las reacciones no se hicieron esperar. Es un poco preocupante esta situación, repito, permitir que alguien que no sea profesional maneje comunicaciones como decir que un curandero pueda ejercer medicina en un consultorio o en un hospital. Desde la academia el tema también se ve con preocupación. Paulina Molina, coordinadora de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo, asegura el tema se está tratando a la ligera. Es realmente un desmedro terrible para el profesional de la comunicación. No estamos garantizando una información competente. Estamos permitiendo que las noticias falsas sigan proliferando. Lester Ibarra, periodista radial de Porto Viejo, que hace poco culminó sus estudios académicos después de ejercer la actividad periodística por muchos años, asegura durante el proceso de formación su faceta profesional sufrió cambios. Por ejemplo, cuando yo no era un profesional, es decir, que el contenido de la información debe ser bien tratado. Y eso me ocurría al menos cuando yo no tenía la profesión de periodista. Mónica Triviño tiene 25 años ejerciendo periodismo radial. Ella asegura los cambios que se plantean permitirán ejercer su actividad por su experiencia laboral, pese a no tener un título académico. Sí me gustaría que se nos dé la oportunidad de seguir trabajando, ¿no? De esta manera como estamos haciendo. De pronto no hemos tenido la oportunidad de sacar nuestro título, pero yo creo que el día a día, la práctica diaria nos hace mucho. Así las cosas cuando el plazo para tener lista de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación casi están en su etapa final. Se prevé que la comisión reciba hasta mediados de diciembre aportes de diferentes sectores para luego proceder a elaborar un informe que se discutirá en el Pleno de la Asamblea en el mes de enero. Gracias.